¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo nos va? Lo saluda Gulligames, aquí con Zombie Mutant Robots. Es un jueguillo entre comillas, por decirlo así, nuevo, porque ya tiene como un mes. Y bueno, dije, vamos a grabarlo, a ver qué tal está. Y otro pinche cronómetro. Es cierto, ya lo había grabado, pero me iba a 8 pinches frames. Y después descubrí el porqué, y ahora me va diciendo, o sea, es casi la misma mierda, pero, ¿eh? ¿Qué ves? Lo que más es decir que hay que acompañar la matanza con un cigarrillo. Nada como hacer un genocidio de Zombie Mutant Robots con un cigarrillo. Ahí viene alguien que dice, ¿qué si le regaló una key? Día 1 No sé qué, no sé qué. Operador, operador de código. Ah, es cierto. Esperen que ahorita se me había puesto... Se me había bloqueado estos frames. Se me había puesto un poco de lag, pero nada grave. Tal vez esté haciendo algo con los... Con los suscriptores, si es que se puede. Haz algo así como un torneí o algo. First kill. Esto de jugarlo solo va a estar difícil. Oh, hijo de puta. Muere, perro. Ah. Yo lo escucho muy fuerte. No sé si está fuerte, pero bueno. Yo voy a grabar un poco. No voy a grabar todo el... ¿Qué pasa, va? No he grabado todo el... No voy a grabar toda el maldito misión. Vamos a hacer... Yo creo que la primera oleada o algo así. Porque ahí se pone muy... Muy hardcore. Ya ves. Vamos a ver esa montería. Tard you down. Sí, muchos van a decir que... Deja ese puto ahí. Todos van a decir que se parece a... En cuestión de esa jugabilidad a lo que es... Gears of War. Y sí, tienen cierto predecido. Pero no. Este me gusta más. Quédate ahí. No. Al suelo, basura. Oh, esas cositas llegan y te pegan. Pero muy carajo. Un sniper. Dale, 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 boomer. Headshot. Ah, recarga, recarga. Se me van a acabar las pinches balas. Me quedan 100 balas. No, desperdicias balas, por favor. No. No. No, es justo cuando... Otra, tengo la pistolita. Dale, al suelo. Shit. Dale, dale. Oh, headshot. A ver. No, me quedan 19 balas. Va a tener que cambiar mi arma. No, no, no se le entran todos. Puta, la recargué mal. Lo que yo necesito son balas sobre ese pinche sniper. Suelo, basura. Sin sniper y headshot. Puta. No puedo recargar bien, carajo. Me ganan 6 putas balas. Carre. Fire the hub. Puta, no. Necesito que vengan para acá. Headshot. No sé cómo hago headshot. Puta. No. Cambia la puesta un tantito. No. Por fin. ¿Dónde quedó mi ermita? ¿Dónde quedó mi arma? Esta arma no me gusta. Agarramos balitas. Para jugar esto solo si está muy cabrón. Ya vieron que llegan de por dos lados. Vamos, se metió uno. Se metió uno. Pero que reviva ya el pancho de su madre. Al fin. Primer punta en 5 minutos. Al fin tengo algo de ayuda. Por eso no me gusta la puta de acá. Ah, ese viejo no tiene mucha puntería con las granadas. Y mi escopeta. Yo tenía una pinche escopeta. Ah, la cambié. Dale, dale, dale. Perdón, me quedé callado. Pero ya saben esto de la puta. Pobre, ese tipo. Ese tipo es muy bueno. Oh, quita el arma que yo quería. Pásalo acá. No vas a seguirle él. No. No, shit. Ya con dos se nota un poco la diferencia. 50 zombies. Puta ahí, no le aprendí a R. ¿Qué más falta? Hay uno todavía por ahí escandido que no veo. No importa, yo quiero balas. Balas, balitas. Dale, balas para acá. Ahí están los robots. ¿Dónde están? Viejo, yo te ayudo. No. Ayúdame. Espacio. No, no me salvo. Gastando fichitas. Uy, se metieron más. Ya tengo más amigos. No huyas. Oh, el tipo durazno. Muere, puto. Escuché a alguien grito. Grito en el por aquí. Lo que raro, por las balas. Ya, como que ya se estabiliza esta cosa. Uy, me dio un lag. Sí, yo ahí. Luego es lag del servidor, no es lag de mi computadora. Ahora sí, prepárense porque ya no traigo cigarro en la boca y voy a poder 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 más. ¡Avancen sin miedo! ¡Al suelo, mierda! ¡Robotitos! Quiero, 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 quiero. ¡Avancen sin miedo! ¡Oh, un tipo se quedó la pata! ¡Muere! ¡Aaah! ¡Oh, tengo dos cañoncitos! ¡No escuchan ni madres! ¡No escuchan ni mis lanzamientos! 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 ¡No! ¡No escuchan ni mis lanzamientos! ¡No escuchan ni mis lanzamientos! ¡No me están disparando! ¡Al suelo, mierda! Ya está muerto, ¿cierto? Deja de tocarle a mi robot carajo Misión diaria... No, no vi que ponía... Perdón, me voy a querer decir como que en la lena pero ya sabe Ya, todavía no No, pero por dios Ya, acaben con él, así de fácil ¿Me que le dispara a un...? Quién sabe Quién sabe que están haciendo esos tipos pero yo me voy 10 minutos, conche Tu madre Pues síganme, no voy ¿Quién te va a seguir a vos? Síganme a mí, follow me Operativo para norm... WTF Me están fucuciendo... Puta madre Lo estoy intentando viejo, lo estoy intentando ¡Puedo la torreta! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Ay! No veo nada, no veo que sea, ahi viene Muere Headshot No escucho ni mis pinches pensamientos Shun Shuren, está sacando Dale ¡Muere puto! ¡Muere! Tengo que llegar a los 100 zombies o lo que sea ¿Qué te paga esa mierda? Viejo tranquilo, no sé, tipo ya se emocionó Chao ¡Long kill! ¡Long kill! ¡Sharp shooter! ¡Yeah! Soy muy bueno para esto, eh Aquí, ¿qué está pasando? Y me pongo a recargar, ¿qué? ¡Puta no! Ahí está Por un momento, mi... no... Ahí estoy, perdón, no creo que estoy perdón de... Y me pongo a recargar. No es que me pongo a recargar. ¡Cambio de balitas! ¡Más robotitos! Hijo de puta Muere No, ¿por qué? Vamos a ayudarles Muere Ok, yo estoy destruyendo todo este Mateo uno, muere Órale Vale, es el problema aquí No, pero ni siquiera voy a llegar a salir No sé si está escuchando muy fuerte Pero no quiero bajarle porque Si no, no sé qué vaya a pasar No, me dan las muertes 89, dale, que sí llevo Sí, llevo en los 100 90, dale, que falta en 10 ¿Ya les están disparando a esos tipos? Ni siquiera los matan bien Ayuda ¿Quién está pidiendo ayuda? Ah, ese tipo de ego está allá, no importa Dale Dale, 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 dale Ok Ok Ya, estamos con la publicidad App Store La app story Bueno, aquí por lo menos ya nos vamos a callar Al suelo Al suelo, mierda No, puta Ahí, requeargué mal Corre, eso es, corre, mierda Ayúdenme, hijo de puta No me, no ¿Quién está? ¿Quién está disparándome misiles? Recarga eso, recarga la tirita PORQUE HETCHOOT 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 Oh, pero no Soy muy bueno con esta arma ¿Eh? Mmmmmm 99, 1, 1 1 y lo 100 1, 2, 2, 3 EXORCÍSTAS ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya que puta! Esos tipe de ven necesitando ayuda Ven, ven, ven para acá ¡Ya te ayudo! ¡Ya te estoy ayudando viejo! ¡Márete carajo! De repente se me lavea tanto de porra que hay aquí Ya llegaron los pesados de la torreta. Muere, puto. No. Puta. Muere, eso, muere. Balitas antes de que se vayan. No. ¿Quién nos está disparando misiles? Ah, ese es el puto. Muere. RANDI. ¿Se le dio a alguien? Cielo, shit. No. No, 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 no. No. Falta otro. Me pongo a rechargar. Siempre me pasa la misma estupidez. Al suelo, basura humana. Bueno, no sé si eres humano, pero al suelo, carajo. No. Oh, rayos. Láser. Ya, ya vi. Diecisiete minutos. La concha de esto. Buena madre. Genocid. Sigan mis pasajes. Sigan mis pasajes. Sigan mis pasajes. Mis pelotas. Solo corren. Oh. No. 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 Ese tipo jugadores. Por eso lo matan. No. 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 Están matando a los grandotes, no sé por qué. ¡Una de todas mis balas le van a dar! Eso es, mis balas lo mataron. ¡Coverme! ¡Reloading! ¡Awesome! El tipo ha jugado... ¡Oh! Lo logró. El hijo de perra lo logró. Ahí la mató, ahí la mató. ¡No! Salió uno. Esto se está poniendo intenso. ¡Uuuuh! Robotitos. ¡A la mierda! Yo agarro un robotito. ¡Ni siquiera me veo! Ya, murió. ¡No! ¿Qué te pasa mierda? ¡Al suelo! ¡No! ¡No! ¡La puta madre! ¡Ay! Esto se puso hardcore, eh! Eh... Pensándolo bien, si acabo la misión, otro puto video de media hora no me interesa. Es mi canal, yo hago lo que yo quiera. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿O no les quedó claro? ¿Y si no les quedó claro? Pues no, es mi problema. ¡Muevanse! ¿Qué va el tipo? Regrúpense. ¿Por qué? Hay tipos que... Hay tipos que... Como que se creen acá la gran hostia y no pueden... No pueden hacer mucho, wey. ¡No! Son cuatro torretas nomás. ¡No! ¡Torretas! ¡Torreta! ¡Punto! ¡Uy! Alguien explota ahí. ¡No! ¡Otra vez no escucho nada! Por mi lado ya eran apresposos humanos. ¡Muere! Ok, por ahí ya viene un hardcore. ¡No veo! ¡Nada más dispare! ¡No escucho! ¡Por la mierda no escucho! ¡No! ¡Mi mano no me dio la vuelta! ¡Uy! ¡Me tomó tu milla, wey! ¡No! ¡No lo sé! ¡Ahora abajo no escucho! A ver, ahí viene. ¡No! ¡No me lo cuento! ¡Tráemelo por acá, viejo! ¡Tráemelo por acá! ¡Muere! Ok, ya. ¡Uy! Justo la asalté. Ah, estoy yendo. ¡Qué bien! Ok, me atoro. 141 muertes hoy. Demasiado bueno para esto, eh. ¡Ya no salieron tantos! No éramos tantos. No sé cuánto le falta a la misión, pero llevamos 23. What the fuck? ¿Por qué me cambiaron la vestimenta, eh? Oh, 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 ya. Eh, eh. Cuando me metí a probar este era, este es el boss final, así que... Creo que sí quedamos bien. Eh. Soy viejo activista. No salen de aquí, no. Y aquí me hago el imbécil. La otra vez pude matar a ese tipo. Oh, pero mátalo. No! No, no, no. Eso soy yo, eso soy yo. Ah, no, 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 no. Aquí llega el helicópterito. Ay, vamos a matar a todos. Me va a justiciar a mi, no? Se llama hidra, no sé qué, no sé qué. Hidra 64, nave de salto Dale puto Ay me pongo a recargar Dale No, que fue eso Uy hasta se me laga esta mierda Estoy quemando Ah si, yo tambien tengo mi arma pesada Todo puto y recargo mal Ya Ya Puta A ver si lo puedo matar otra vez Dale, dale Oh shit Oh shit Ya, murio Yeah 142 muertes Una muerte que no me ayudaron Cero rescates Puntaje Que rico Si esta facil porque hay campañas que te las dejan facil y al fin ya escucho, ya escucho por fin es un milagro Ah, pero bueno Entonces, esto fue SMR Misión completada Ok, sin más Seguro, seguralas Seguro Atrás Listo Así que eso fue todo chicos Yo me despido Espero les haya gustado Así que ya les dije Si me quieren encontrar Por aquí me encuentran con el nombre de WillyGames Como siempre Y... Bueno, eso seria todo Yo me voy despidiendo Porque si no se va a acabar de subir muy tarde Así que... Me despido Nos vemos, chao Iba a subir video del tercer día de Braid Pero... Abandonando el ultimo que subí Que la verdad ahorita no me acuerdo Y... Pasaron muchas cosas mientras yo estaba haciendo eso Primero Como que me sentía malo Ahorita igual Me siento un poco mal Me de la cabeza Me de la mano porque me di un golpe Pero no importaron así Logre matar un montón Así que bueno Eso seria todo Yo me despido Nos vemos en la siguiente Chao